El llamado fue claro. Si tanto le está costando sacrificarse y ayudar a los demás, no se preocupen, mándenos nomás sus instalaciones y nosotros atendemos a los ciudadanos. Y con esa plata que hemos dado, casi 600 millones de dólares, verán cómo los podemos atender de igual o de mejor manera. La reacción del presidente Rafael Correa surge luego de que las autoridades del hospital de Solca, especializado en la lucha contra el cáncer, pidieran al gobierno que pague unos 130 millones de dólares, que según dice él es a deuda. En el lugar la atención es normal. Los pacientes aseguran que reciben muy buenos cuidados de médicos y enfermeras. La atención buena, nada, no puedo decir que está mal. En esto de la pobreza, entre más prefiere, o sea, preferiría morir que hacernos curar porque no nos alcanza. Todo me va a cubrir el Estado. La Casa de Salud se financia en parte con el aporte correspondiente al 0.5 del impuesto a las operaciones de crédito y recibe también una contribución del Estado por los pacientes derivados de hospitales públicos. El mandatario señaló que el gobierno ha entregado a dicha Casa de Salud alrededor de 600 millones de dólares en los últimos nueve años, además de un desembolso de 15 millones de dólares y que ha cumplido con las responsabilidades con el hospital que es privado. Esa plata del gobierno, los impuestos aquí, en cualquier parte del mundo, duela a quien le duela, son del Estado, del gobierno, del sector público. Antes de entregar esa plata a fundaciones como Solca, tenemos que hacer una evaluación. Hemos tenido problemas, retrasos, etc. El Estado le debe a Solca también porque recibe a pacientes que padecen cáncer y no pueden ser atendidos en la red de salud pública, ya que no cuentan con las instalaciones necesarias. Silra, Tras la Viña, Gama Noticias.